Te quiero tener, quiero ser tuyo y no sé qué hacer Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, me matas el orgullo y no lo quiero decir Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí Mami solo ven conmigo, que nos vamos hacia donde nos lleve el destino Ya no quiero ser más tu amigo, te prefiero con todo mi sentido Porque yo te quiero tener, quiero ser tuyo y no sé qué hacer Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, me matas el orgullo y no lo quiero decir Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, me matas el orgullo y no lo quiero decir Mujer tan bonita que parece cenicienta, contigo quiero un amor como el de los noventa Que cuando pasamos por la calle sí se sienta, que estos sentimientos no son como lo que otros aparentan Mami solo ven conmigo, que nos vamos hacia donde nos lleve el destino Entiende que no quiero ser tu amigo, prefiero tenerte con todo mi sentido Porque yo te quiero tener, quiero ser tuyo y no sé qué hacer Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, me matas el orgullo y no lo quiero decir Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, me matas el orgullo y no lo quiero decir Mi lindito está bien churia, nuestra noche se apresuria Como yankee tú estás bien dura, todos los minutos de travesura Me lleva la locura, me sube la temperatura Sí, sí, yo sé que tú me prefieres, lady Una noche de locura, baby Hasta la amanecida, mami Sí, sí, yo sé que tú me prefieres, lady Una noche de locura, baby Hasta la amanecida, mami Juntos los dos Porque yo te quiero tener Quiero ser tuyo y no sé qué hacer Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí Tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí Me matas el orgullo y no lo quiero decir Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí Tengo mil motivos para quererte aquí Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí Me matas el orgullo y no lo quiero decir Usted no sabía que nosotros somos los más duros Yo soy Lu, yo soy Lu, el fantástico mi amor Una vez más te lo dice Jordan San Miguel, Ayacucho Kiwan, Kiwan Los fantásticos De Perú pa'l mundo Yo soy Lu, yo soy Lu, el fantástico mi amor Yo soy Lu, el fantástico mi amor